Y seguimos por allá, pero en un hospital de inmigración en Houston. Resulta que este hospital tiene la particularidad de ofrecer ayuda legal a los indocumentados. Vea la historia. Ellos son Geoffrey Hoffman y Verónica Bernal, el director y ella abogada de la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston, que se ha consolidado como una de las vías más populares para la comunidad inmigrante de bajos recursos que busca asesoría jurídica en el sureste de Texas. A este centro asisten estudiantes que realizan sus prácticas de derecho y que se quieren especializar en el área de inmigración, convirtiéndose en uno de los más importantes de la región. Según Hoffman, el crecimiento de Houston atrae a una gama de extranjeros que a su vez buscan regularizar su estado migratorio y la de sus familiares. Tenemos cerca de 183 casos activos y básicamente aceptamos casos familiares y humanitarios. No tomamos casos relacionados con empleo. Hay cuatro profesores que supervisan a los estudiantes. Cuenta que en promedio reciben cada año más de 2.000 consultas legales. Con cerca de 200 casos activos, la mayoría de los procesos que defienden abarcan un amplio espectro del marco migratorio legal, familiar y humanitario. Los estudiantes solo trabajan bajo la supervisión directa de un abogado y toman cargo de la responsabilidad que genera un caso, ya sea de asilo, de víctima de crimen o ya sea... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.